¡Suscríbete! 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 Es la hora, es la hora de bailar un buen rato ¡Mírame, mírame, estoy gustando! Es la hora, es la hora de bailar un buen rato No veo la hora y la demora Que quieras animar y pasar la hoja Sé que tú quieres de mí Disfrutar todo mi elixir No te puedo negar que desde que te vi llegar Mi corazón no ha dejado de palpitar Quiero ser ese manantial De tu boca poder besar Esta es la noche de miel eterno Sé que llevamos poco tiempo en conocernos Solo sé que este momento es nuestro Ven junto a mí Y seamos un amor eterno Sé que no te vas a arrepentir Tú junto a mí cantando mal González A lo apasionado baby Mírame, mírame, te estoy gustando Es la hora, es la hora De bailar un buen rato A lo apasionado baby Mírame, te estoy gustando Es la hora, es la hora De bailar un buen rato Mírame, mírame, te estoy gustando Es la hora, es la hora Te he bailado un buen rato Odoooh embaraz No, 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 no Yeah, I'm González Dj Tielos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.